Aquí estoy con mi sobrino, ¿verdad? Está grabando también él. Está grabado. Pues aquí traemos la aceituna. Cuando usadla. Os la voy a enseñar. Esto es segunda. Lo voy a estapar verdeo. Aquella es la clasificadora de tamaño. Aquella es la limpiadora. Que está limpiando todo. Estos son toros de butano. ¿No ves la botella de butano ahí? Y este es el pesador. Un chaval muy simpático. Hoy está cansado. Se le ve... ¿No ves? Esta es la que quita los ramos. Caen de allí las paredes allí. Y suben por ahí. Y ahí se caen aquí. Y esta máquina aquí está los ramos. Suben por aquí y van a la clasificadora. La clasificadora es esta. Esta de aquí. La va clasificando por tamaño. Y van cayendo ahí que se ponen contenedores debajo. Pues eso es lo que es. Ni más ni menos. Ha venido Abraham a ayudar. ¿Qué tienes que pegarme un pantalón de eso? ¿Este es de la Mini? ¿De qué Mini? ¿Este no has hecho la Mini? ¿Este no es de la Mini? Me la he comprado sin hacer Mini ninguna. ¿A vosotros daba yo Mini? Yo estaba de vigilante en Madrid tres años en Carabancher. No, en Carabancher no en la gargantuela. Ay no, pero en Carabancher está un año. Y eso es como tres Mini. Sí, sí, como tres Mini. Eso es como una semana donde yo la hice. Eso es como tres Mini. Yo nada más entré lo primero que hice. Cuando llegamos ahí en el autobús ya nos empezaron a... ¿Te vas a contar la historia de que tenías tú en la Mini? El rico ese que iba conmigo. ¿Qué hay? Sí. Lleva pasteles. ¿Qué hay? El mi novio mío que era rico millonario y llevaba pasteles. Yo se los comía. En la Sierra de Gredos, ¿por? En la Sierra de Gredos. Vengo a buscar el pastel, el pastel. Sí lo ibas a encontrar, sí. ¿A qué le venían a buscar en limosina, eh? Sí. Anda. ¿Hizo Mini? Claro que la hizo. ¿Ven que la pasó? La pasó de Caín. La gente con limosina en la Sierra de Gredos. Sí, con limosina en la Sierra. Venía el choque la buscando, pero sí la hizo. Bueno, pues veo. Ya seguiré con otro. Ay, amor, a ser felices. Adiósín. Sí, adiósín. Adiósín. Sí. ¿Cómo se hace? No se ha peleado. ¿Así? ¿Así? ¿Qué va a hacer así? ¿Qué tal? ¡Adiós! Aquí está José María. Ahí está bien parado. José María ha dado un saludo al Miguelón de Melilla. ¿Cómo era? Miguel Parra. Miguel Parra de Melilla. A Miguel Parra, un saludo. Venga, vamos a enganchar. ¡Abrán! Ah, Ablan está grabando también. Ah, de Melilla. Mi coñado es que es de Melilla. Pues si alguien no lo sabía. Bueno, era. Pues si alguien no lo sabía, es de Melilla. Era, era. ¿Te vas para casa ya? Ya me voy. Vale, pues nosotros nos quedamos. Bueno, no os caséis, ¿eh? No, ya no. Vamos a ver si ya... Pues ya está. Las mías van a salir más de segunda y tercera, son más delgadas. Ahora le toca otro remorque y después nosotros. No, no, todavía no. Venga, que si nunca me despido. No, si se me ha puesto una mosca delante de la pantalla. Mira cómo graba Abraham. Abraham tiene el ojo. Graba con una cámara de la buena. Y tiene... Eso con el rabo una zorra. ¿El qué rabo? Eso que tiene ese micrófono. Eso es el rabo una zorra. Sí, para que no coja el viento. Pero si... Pero en los vídeos también mucha verde... No he visto que a veces salta. Como haya mucho viento, no me vale, ¿eh? El rabo. Pues necesito un rabo de zorra auténtica. Pues si hay algún cazador que me envíe un rabo de zorra. Me lo tienen garrapatas. Aquí hay un hombre que lo he llamado Bigote Zorra porque tiene un bigote que parece un rabo de una zorra. Me gusta de... ¿Quién sabe garrapatas de los rabos de la zorra? Venga, que yo me dejo ya. Unos rabotes, me dieron de una caltería. Y toda la casa es llena de pulgas, así que no. Adiós, di adiós. Adiós, me despido de allí. De aquí a la señora. Venga. Adiós. 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 Adiós.